La historia del portero que jugó borracho un América contra Santos Laguna En los últimos años, el duelo entre el América y el Santos Laguna ha cobrado gran expectación por parte de los aficionados, pues ambos se han caracterizado por ser dos equipos protagónicos en la liga, por lo que en repetidas ocasiones se han visto las caras en momentos decisivos dentro de las liguillas por el título, haciendo que la rivalidad entre ambos clubes alcance niveles importantísimos. Cientos de anécdotas se han contado en torno a estos dos grandes equipos cuando se enfrentan, pero nunca una como la que te vamos a contar el día de hoy. A mediados de los 70's, Héctor, el Bambino Veira, llegó al fútbol mexicano para jugar con el Laguna, antes de que oficialmente se fundara el club Santos Laguna. El Bambino venía con credenciales de crack al fútbol mexicano, y de inmediato se convirtió en el referente del club y en el capitán de Laguna. Previo a jugar el partido más importante de la temporada contra el América en el Azteca, el entonces entrenador del equipo, Monsiváis, le contó a El Bambino que el portero titular, Salvador Curi, no podría jugar en el partido por un sofocamiento debido a las altas temperaturas y a la altura de la capital, por lo que no quedaría otra opción que utilizar al arquero suplente, Blas Sánchez. A pesar de que el Bambino Veira hizo hasta lo imposible por tratar de que jugara Curi, la realidad es que estaba muy mal. Así que no le quedó otra opción que ir hasta el cuarto de hotel que ocupaba Blas Sánchez en la concentración del equipo para comprobar lo que tanto se temía. Y le digo, abrí la puerta, tenés que jugar vos dentro de una hora y media. ¡No, no, no, no! Abrimos, 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 abrimos la puerta, treinta botellas de cerveza, una nube. ¿Te imagina? Lo metimos adentro en la ducha, adentro en la ducha, a todos le tirábamos alcohol en la cara para hacerlo racionar. ¡Muerto, Coco! Estaba muerto, muerto. Le digo, tenés que jugar vos. Bueno, te la hago cuenta. ¿Éste iba a jugar en el estadio Azteca en un rato? Una hora y media. Y él sabía lo que era, era una cosa infernal como estaba. Lo bajamos, lo metimos adentro en el micro, se quedó dormido. Íbamos con la revista y le pegábamos la cabeza. ¡Bam, bam, bam! Para que reaccione, el hijo de puta. Reaccioná que te voy a matar, le digo. Vamos arrancando para la Azteca. Se afuera un partido y este va a ser el arquero. ¿Sabes lo que? Muerto. Le digo, vendalo en el asal de masaje. Vendalo a este, ponele los guantes y todo. Es dormido. ¡Estos muertos! Suena la chicharra. ¡Rum! Vamos para allá. Lo subimos entre 14. ¿Te imaginas? Por eso hace calinata. 14 y vamos para allá. Él refería a Yamasaki, un árbitro peruano. Arturo, Arturo. Y entonces voy yo y me dice Yamasaki. Pero el arquero calienta así, papi. Se caían acá. Ya digo, de puta, se caían. Una cosa de locos. Bueno, te la hago corta, pim, pum, mueve la pelota. ¡Tum, tum! 30 segundos, córne para la América. Voy volando y le digo, estoy en el palo. Me pongo en el pie en el palo. Digo, Blas, ¿cómo está? Dice, fenomenal. Dice, ¿de qué lado lo tiran? Así fue como Blas Sánchez cumplió el sueño de enfrentar a la América en el Azteca bien pedo. Y la verdad, pocos futbolistas tienen el privilegio de contar una anécdota así. Aunque ese día les metieron cinco. Lo bueno que Blas no se acuerda ni cómo fueron los goles. Así que como dice Thalía, si no me acuerdo, no pasó. Y tú, ¿te animarías a ponerte una pedota antes de jugar contra el América en el Azteca?